Cusha mami Cusha mami Vete pa' aquí Pa' mi Mis labios se viento delixir Y lo que quieren es chocarse con tu cuerpo Mi cuerpo anudarlo con tu brazo Es lo que quiero, es morirme de beso Mis labios se viento delixir Y lo que quieren es chocarse con tu cuerpo Mi cuerpo anudarlo con tus brazos Es lo que quiero, ay morirme de besos Que si tus ojos, que si tu boca Que si tus pechos Que es lo que me provoca Que si tus ojos, que si tu boca Que si tu culo Que si tus ojos, que si tu boca Que no se toca, que no se toca Que si tus ojos, que si tu boca Que si tus pechos Ay, y tus andares de loca Pequeño potro en celo El principito de los malos pelos Quiere contigo un meneo Ven, ven, yo te daré Lo que tu quieras que te de Métete en mi cama, yo Siente en tu culo mi flow Métete en mi cama, yo Siente en tu culo mi flow Mami, escucha Mami, escucha Chocolate Mami, escucha Y es que esa chica es tan sexy mamá Y empuja el ritmo con tanta gracia Y que bonita es ella Señorita, carita de muñeca La más bella mujer Y es que esa chica es tan sexy mamá Y empuja el ritmo con tanta gracia Y que bonita es ella Señorita, carita de muñeca La más bella mujer Mare, he vuelto a sentir yo Que sentí ayer Y esa niña ahí Perfume pa' mi piel Mientras canela fina y miel Y en sus ojos tú puedes ver Y con su cuerpo Y con el mío En movimiento lento En basador vacío Yo con el pelo rizado La piel morena Una camiseta negra Con luna de que pone rap Tengo las venas del cuerpo Llena de esa de la más Patina más Patina más Patina más Yo con el pelo rizado La piel morena Una camiseta negra Con luna de que pone rap Tengo las venas del cuerpo Llena de esa de la más Patina más Escucha mamá Mami escucha Chocolate Mami escucha Chocolate Mami escucha Chocolate Mami escucha Chocolate Y es que esa chica Tan sexy mamá Y empuja el ritmo Con tanta gracia Y que bonita es ella Señorita Carita de muñeca La más bella Y es que esa chica Tan sexy mamá Y empuja el ritmo Con tanta gracia Y que bonita es ella Señorita Carita de muñeca La más bella Mami escucha Mami Chocolate La señorita La más bella Mami escucha Taratatatatatatatatari Señorita Yo Que Taratatatatatari Taratatatatatatatatare Yo